Y ahora es un gusto para mí también estar saludando a Luis Ernesto Rojas, él es el director de Cofoce, a quien le agradezco enormemente el que hoy se encuentre con nosotros, sobre todo en este evento tan importante, ya hemos platicado con diferentes personalidades, pero bueno, pues siempre un gusto estar albergando en el estado de Guanajuato y en el municipio de León, la Hannover Mese. Muchas gracias, Berenice, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí. ¿Qué relevancia tiene este tipo de eventos para el estado de Guanajuato? Bueno, una relevancia enorme, sobre todo porque partamos que la mentefactura es uno de los ejes estratégicos de este gobierno, es una política pública que el gobernador ha impulsado durante toda su administración y bueno, la mentefactura descansa sobre las nuevas tecnologías y la aplicación de estas mismas. Esta feria no solamente se trata de presentar lo nuevo, lo más relevante en impresión aditiva, en impresión 3D, en inteligencia artificial, sino la forma en que estas tecnologías las implementas en las empresas para poder desarrollar productos y servicios que mejoren la calidad de vida de los seres humanos, pero que también permitan que Guanajuato y las empresas en general de México puedan llegar al mundo con ventajas competitivas. Esa es la importancia que tiene este evento. Hace unos momentos también platicábamos acerca del tema del desarrollo económico, por supuesto se abren también alianzas, hay diferentes convenios y todo esto también suma al estado de Guanajuato. Sí, mira, sobre todo en Guanajuato estamos enfocados más que en el crecimiento económico, en el desarrollo económico, que pareciera ser lo mismo, pero el segundo de ellos lo que busca es precisamente mejorar la calidad de vida, generar riqueza y sobre todo llegar a desarrollar empresas y productos con mayor valor agregado. Eso es algo muy, muy importante. ¿Qué importancia tiene la industria 4.0? Escuchamos mucho este término, pero ¿qué importancia y relevancia tiene hoy en día? Muchísima, mira, realmente estamos viviendo una nueva era, eso es muy importante, realmente esta nueva era ha comenzado precisamente no solamente con las nuevas tecnologías, con un chat IPT, con inteligencia artificial, sino realmente con la necesidad de que las empresas, independientemente de su tamaño, si son micro, pequeñas, medianas o grandes, adopten la tecnología dentro de sus procesos, dentro de sus productos para poder llegar a ser más competitivos y sobre todo buscar una diferenciación. La tecnología no solamente ayuda a ser más eficientes, sino que obviamente ayuda a minimizar procesos, a ser muchos más esbeltos, pero sobre todo a desarrollar productos que impacten mejor en la calidad de vida. Si México como país, América Latina, queremos sobresalir en el mundo, necesitamos adoptar estas nuevas tecnologías y bueno, la industria 4.0 se trata precisamente de cómo implementamos estas tecnologías para mejorar la calidad de vida. Sin duda alguna, aquí vemos líderes empresariales, están también, bueno, obviamente personalidades políticas y gente experta en robótica, en aeronáutica y demás, pero también es un evento abierto totalmente para la juventud. El tema de hoy, la juventud, los que se van a quedar, pues ahora sí, que con todos estos diferentes proyectos que se están presentando y que obviamente, bueno, van a aportar las acciones necesarias para hacer de este mundo, pues un mundo de primer nivel. Sin lugar a dudas, mira, los jóvenes son los, como dicen en marketing, son los early adopters, son los que realmente adoptan esta tecnología, la implementan y obviamente es increíble, pero se vuelve transversal. Hoy te puedo decir que mi mamá que tiene 75 años, pues utiliza las plataformas, compra por internet, compra en marketplaces, utiliza inteligencia artificial para el reconocimiento facial. Entonces, realmente los jóvenes son los que la adoptan, pero después se expande a cualquier generación, a todo tipo de generaciones. Entonces, es muy importante sobre todo que los jóvenes vengan, se familiaricen, pero sobre todo sepan cómo poder implementar estas tecnologías a favor de las industrias. Finalmente, platícame cómo está cerrando, obviamente, desde su área este 2023. Fíjate que formidable, tenemos dos años en que hemos venido creciendo enormemente en las exportaciones. Ayer anunciaba el gobernador, no solamente somos ya el primer estado exportador no fronterizo, ya somos también la quinta potencia exportadora ya por arriba de los estados de fronterizos que están enfocados en grandes volúmenes y maquila. Yo creo que realmente el crecimiento que ha tenido Guanajuato en las exportaciones, de pasar del número 18 hace 30 años a ser el quinto estado exportador, pues habla mucho de lo que representa una política pública. Pero más allá de eso, vuelvo al desarrollo económico. Detrás de eso hay miles de familias que hoy venden sus productos mucho más, ¿qué te podría decir? Aún mucho mayor valor agregado lo que representa administrar y generar riqueza, que es el verdadero cambio. El crecimiento a dos dígitos que hemos logrado en la mayoría de las industrias, pues eso habla mucho de que una política de comercio exterior bien orientada y sobre todo a través del tiempo, pues hoy ha dado los frutos que está teniendo Cofose. Tal vez es pronto para hablar, pero hay proyectos importantes para este 2024. Muchísimos, muchísimos. Tenemos grandes proyectos, estamos desarrollando grandes proyectos con los grandes marketplaces, con Alibaba, con Amazon. Estamos desarrollando mucho el tema de llegar a nuevos destinos a través de marketplaces, entrar en el mercado de food service, en agroalimentos, en los Estados Unidos. Nosotros traemos grandes proyectos y sobre todo, pues que están llegando a, o están permitiendo que Guanajuato llegue a más lugares en el mundo. Pues únicamente nos queda que le haga la invitación a todo nuestro auditorio a que se venga a la Jano Bermese y por supuesto, pues vea todos estos proyectos tan importantes que hay hoy. Muchísimas gracias, gracias por todo. Le agradezco muchísimo. Continuamos con mucho más. Gracias. Gracias.